Este sábado comienzan las semifinales de la Liga de Veteranos Licenciado Benito Juárez, las cuales se disputarán en el Tequio y en la agencia Los Audeles de San Pedro Ixlahuaca. El fin de semana pasado se definieron las semifinales con los partidos de vuelta de los cuartos de final. La primera semifinal será entre Zapatov contra el Deportivo Oaxaca. El otro encuentro, el Caballo Negro en la Liguilla, Deportivo La Roca, enfrentará al líder club San Bartolo Coyotepec en Los Audelos. El primero se jugará en el Tequio a las 10 de la mañana, mientras el segundo a las 12 del mediodía. Cabe de sacar que La Roca eliminó al actual campeón, Ciclosport, primero empatando a uno y en la cancha de Ciclosport, La Roca dio el campanazo al derrotarlos por tres goles a uno. Para MBM Deportes, Jair Toledo.